Toda la gente que nos está acompañando Aquí es la gente que ha enfocado al grupo de los patrones que es como Si yo puedo resistir ¡Vuelve! 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 ¡Y que se escucha el gringo! Como la luz cerca se apagó Como la noche verá Que nos va a ser el sol ¡Vuelve! 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 Tengo cosas guapas de esta bonita noche A la traje ufrente, se lucida, se lucidase ¡Es bueno! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!